Por eso Morena tiene que crecer. Por eso tenemos que invitar a más gente. Ya no se vale que nos quedemos los mismos, que nos juntemos los mismos de siempre, que vayamos a las manifestaciones los mismos de siempre, que nos juntemos a repartir el Regeneración a los mismos de siempre. No, tenemos que crecer. Tenemos que ir a todas las casas, a todos los hogares. ¿Cuántos adultos mayores hay en la ciudad que no participan en el movimiento? ¿Cuántos jóvenes reciben una beca y no saben lo que costó que ellos tuvieran esa beca? No participan en el movimiento. ¿Cuántas personas con discapacidad, familias que tienen a una persona con discapacidad y que tienen un apoyo, no participan en el movimiento? Si yo tengo a un familiar que tiene una beca o tiene una pensión, es mi deber defender ese apoyo que tiene. No lo puedo dejar solo. No podemos dejar que triunfe la derecha. Por eso, ¿dónde va a avanzar la derecha? En aquellas casas que nosotros no visitemos. ¿A quién va a convencer la derecha con sus mentiras, con sus campañas de miedo, con sus noticias falsas? A aquellos ciudadanos que nosotros no platiquemos con ellos, que no los convenzamos. Entonces tenemos que multiplicarnos. Y para eso hemos hecho este programa de credencialización. Yo a todos los eventos que he ido, siempre la gente saca con mucho orgullo la credencial de fundador o de Morena, que se haya dado en alguna etapa. Hoy queremos identificar a toda esta generación de mexicanos y mexicanas que va a defender el proyecto de la transformación. Nos hemos puesto la meta de un millón de defensores de la cuarta transformación en nuestra ciudad. ¿Por qué un millón? Porque cada defensor va a tener la tarea de llevar a votar a tres personas más el día de la elección. Y con eso ganaremos la elección desde antes del día de la elección. Vamos a construir una reserva de votos, no solo para ganar la ciudad, sino también para contribuir a que ganemos la presidencia de la República. Y quiero que cada quien pueda presumir con su credencial a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus amigos, que ustedes fueron parte de ese movimiento histórico, que ustedes fueron parte para que la transformación nos dure muchos años. ¿Quién se va a convertir aquí en un defensor de la cuarta transformación? A ver, levante las manos. ¿Quién nos va a ayudar a invitar a más gente que se convierta en un defensor? Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares, todos tenemos vecinos. Hay que invitarlos a que se credencialicen. Por ahí van a andar los COTS, levantando los datos, tomando la foto. Aquí ya hay módulos, es muy fácil, muy rápido obtener la credencial. Y va a haber módulos fijos que vamos a dar a conocer más adelante. Pero que todos nuestros conocidos y gente nueva se incorpore a este movimiento. ¿Nos van a ayudar o no? ¿Sí? Pues con eso vamos a lograr que nuestra ciudad salga adelante. Por eso, hoy quiero... ¡Gracias! ¡Gracias!